Hola. Ya no puedes guardar fotos de forma ilimitada en Google Fotos. No te preocupes, con Telegram puedes subir a la nube ilimitadamente, totalmente gratis e igual de cómodo. Instálatelo, confía en mí. Ve a las tres rayas horizontales de arriba a la izquierda. Dale a nuevo canal, renómbralo como fotos o algo parecido. Ojo, puedes crear tantos canales como quieras, puedes hacer por ejemplo un canal para cada viaje, para cada año, uno para fotos con amigos solo, etc. Deja como está todo, si quieres compartir con alguien ese canal de fotos, copia el enlace de invitación o comparte directamente. Ahora bien, si eres exhibicionista, déjalo público, jeje. Ahora ya puedes navegar por tu teléfono, hacer fotos con tu cámara o lo que sea con la aplicación que sea. Como todas las aplicaciones tienen su botón de compartir, pues, es muy fácil guardar las fotos. Busca el canal donde las quieras guardar de tal forma como si fuera un contacto. Así de fácil. Encima si te instalas la aplicación en el ordenador, automáticamente tendrás las fotos en el PC. Además, puedes subir también vídeos. Eso sí, aunque el número de fotos y vídeos es ilimitado, no puedes subir archivos de más de 2 GB. Tiene muchísimas opciones más, pero no quiero hacer tutorials en los que parece sois mongolos. Ustedes exploran más rápido y se darán cuenta. Mi misión solo era indicaros cómo se puede tener fotos en la nube de forma ilimitada sin Google Fotos. Un saludo y chao.